Estamos en el medio de un vendaval de punto de vista económico. Dios quiera que pase. Fue una pena que anteanoche el Senado de la Nación volteara la ley de ganancias. Eso fue una pena. Bueno, vamos a ver qué pasa ahora, diputados. Ojalá se revierta. Para la provincia eso es muy gravoso, es muy malo. Y cuando yo soy de la provincia estoy diciendo no al gobierno, sino también a los municipios y a la población. Porque nos quedamos sin recursos. Así que a las personas que tengan fe, como es mi caso, recemos para que nuestros diputados votaran bien, aclaro, senadores. Que el resto de los diputados y senadores cuando vaya al recinto de la Cámara Baja voten de forma positiva. Es un tema menor, pero es un tema clave. Clave para el manejo de una provincia, de un municipio. Absolutamente clave. La caída de la recabación que decía recién Adolfo, no es un tema menor. Por ahí si él pudiese cuantificar, no hay tiempo de dar una charla, yo sé, pero lo dijo hace muy poco tiempo. Es la peor coparticipación de los últimos 10 años y eso impacta también sobre las arcas de ustedes. Después lo que derivamos a los municipios que son quienes están en contacto directo con el vecino, con la población, con la picada. Siempre hemos puesto malo, ustedes lo saben, también en la provincia de arriba y abajo tantos años, el valor político, social que tiene un intendente o una intendenta en nuestra comunidad, sobre todo en Misiones. Ayer justamente, ayer a la tardecita estaba hablando con el monseñor Viasi, el obispo de Guazú, y él tiene casi la mitad de la provincia en territorio. Hablo con todo respeto a aquellos que no son católicos, pero digo, valen con una persona que camina mucho. Y él me decía que tenemos que hacer el esfuerzo y lo estamos haciendo de una manera de fortalecer a los municipios porque no hay provincia en el país que tenga el sembradío administrativo de municipios tan repartidos como tiene la provincia de Misiones. Nosotros tenemos 78 municipios en vía 79 y provincia de Buenos Aires, que es 3 o 14 veces más grande que nosotros, tiene 20 municipios más. O sea, acá no se distingue municipio grande, municipio chico, todo está sentado acá. Y nosotros le dedicamos el tiempo, nosotros de este espacio político me refiero, al municipio pequeñito de mil y pico habitantes como a posadas. Ahí lo voy a dar.